Y en el radio un cochinero Pelaje del cantón que este día lo torcieron Y pisa el rafón que te vienen siguiendo Se me nubló la mente y me chumpas en seco En el pecho mi cuerno Me encomen de sacudas, me empotro un chaleco Tiro arriba la glos, no más temblaba el dedo Escucho un derrapón y los mire de lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas En el vidrio varias impactadas Me metí a la polvadera y en aquella brecha La cherocona se les pelaba No fue necesario el rifle, me les perdí entre las brechas Y no más por el descrito de una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Conocieron el miedo Cuando miraron que cuatro no fue certero Por ahí supe que varios hasta se escondieron Ya no bastó el perdón a su acción te atuvieron Un combo y del infierno Juro cara del flaco y vamos tras el dedo Las trisiones se pagan pero con San Pedro Quiso encender el fuego y quemados se fueron Le caí a la madriguera donde aquella lacra con rifles y equipos me esperaba Me vino la rafaguera, tres balas en el pecho del enemigo me impactaban Con fuerza de tono y rifle anoté un de cinco a la cuenta De esta no pude librar la cosecha, lo que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga Música Música Música